¡Suscríbete al canal! Vamos a estarlos abriendo y vamos a ver exactamente cómo funcionan, si se manchan, si no se manchan. Y bueno, estos son, como les digo, los Fineliners Drawing Pens de Ohuhu. Viene con una puntilla de brocha, viene con la .05, con la .1, con la .02, .03, .05, .07 y 1.0. Bueno, entonces trae diferentes puntillas y vienen siendo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ocho diferentes, así que bueno, vamos a estarlas calando y vamos a ver si funcionan, cómo deben de funcionar, sin manchar y todo eso. Pero bueno, aquí tengo ya un papel y vamos a estar abriéndolas. Y bueno, estas se ven así, como ven, dice Ohuhu en letras así como plateadas, grisecitas. Dice Ohuhu Fineliner Drawing Pen y luego en esta parte te dice el tipo de la numeración. Por ejemplo, esta dice B porque es la de brocha y esta tiene la numeración 1.0. Entonces, bueno, pues vamos a estar calando una a una. Y esta abriéndola, esta sí, esta es la de puntilla de brocha. Y vamos a ver, vamos a poner aquí, aunque antes que nada voy a anotar aquí. Ok, ya que anoteía, es que me gusta anotar y no lo había hecho. Pero bueno, vamos a empezar con esta que es la de brocha, tal B. Entonces, bueno, vamos a poner aquí, vamos a intentar. Ah, esta está muy bonita, vean. Esa es como, como tiene puntilla de brocha, esta estaría bien como para lettering. Y bueno, igual para dibujo, pero sí, esta es la B. Y luego vamos con la 0.05. 0.05. Esta está súper delgadita. 0.05. Vean eso, esta está súper delgadita. Y quiero calar, antes de que se sequen, quiero calar si se manchan. Ok, no, no manchan. Porque luego hay unas que cuando uno escribe, anota con ellas y luego se corren. Y no, estas no se corren. Eso está súper bien. Voy a ver al revés. Si pinto. Y luego hago esto. No, sí, igual manera, están súper bien. Ok, perfecto. Y bueno, quería calar eso. Porque es bien importante cuando son, sobre todo, fineliners para dibujo, que no se te manchen. Eso secan rapidísimo. Esa es Ojuju y es la 0.1. 0.1. Y es nada más un poquitito más gruesa que esta. Ahora tenemos la 0.2. 0.2. Ahí está. Y la 0.3. Y estamos llegando como que a las que me gustan a mí. A mí me gusta que escribe más grueso. Es simplemente mi, ¿cómo decimos? Mi estilo, por decirlo así. 0.5. 0.5. Ah, esta está perfecta para mí. A mí me gusta que sean así. Hay gente que les gusta más como así, entre más delgadita mejor. A mí, en lo personal, me gusta todo delineado. Entonces, pues, estas están perfectas para mí, como que las más gruesas. Esta es la 0.7. 0.7. Wow, esta está genial. Y quiero calar si no se manchan estas, ya que están más gruesas. No, no se manchan. Perfecto. Y tenemos también la 1.0. Esta ya es. Ah, esta es como una bullet nib. Vean. Esta es como una bullet nib. Y esta es la 1.0. Esta ya es más como bullet nib, más como tipo marcador. La veo más gruesa. Y, bueno, viene esto que dice fine line drawing pen. Vienen así como que los diferentes diseños que puedes hacer. Aquí viene como que información sobre el C, la descripción. Y vienen los diferentes puntillas que te vienen. Como verán, la 1.0 sí es como tipo bullet nib. Ok. Esto está súper, súper bien. A ver qué dice aquí. Ah, vean. Esto está muy importante. En las facts dice, si la tinta se ha salido cuando recibas este set, por favor, contáctanos para darte un replacement. O sea, que te regresan el dinero o te dan otras plumas. Entonces, eso está súper bien porque ellos están, al momento que están poniendo eso es porque están seguros de que su producto va a llegar bien. Eso habla muy bien, aparte de la compañía. Bueno, voy a hacer así como un tipo. Diseño. Ok. Quiero calar nada más para ver que no se corra. No, no se corre. Está súper bien. Ok. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Voy a intentar con esta. Ahora podemos hacer... Una flor media rara. Ahí sí se corrió un poquito. Ok, ahí sí se corrió un poquito, vean. No alcanzó a secar y sí se corrió. En esta no se vio que se corrió nada. En esta sí. Entonces, tiene que estar completamente seco para que no se corra lo que estamos haciendo. Ok, vamos a hacer ahora nada más un cuadro. Y voy a hacer líneas. Ok. En esta no se corrió. Entonces, a lo mejor en las más gruesas es cuando sí se va a correr. A ver, a ver, vamos a intentar con la 07. ¿Era esta? Sí, era la 07 la que se corrió. Voy a intentar con la 01. Que esta es más gruesa. Así que esta es como que la prueba mayor. Un ratoncito vamos a hacer. Un ratoncito muy chistoso. Y vamos a ver si se corren. ¡Wow! Ese se corrió muchísimo. Pero es que vean los ojos. Los ojos los hice gruesos y se corrió completamente. Entonces, sí. Con estas plumas hay que tener cuidado que esté completamente seco antes de pintar. Porque sí se corren. Vean. O al menos las más gruesas sí se corren. Esta también que estaba gruesa sí se corrió. Esta más delgada no. Y esta no. Entonces, estas no se corrieron porque son como que más gruesas. En esta ya me había esperado. Por eso no se corrió nada. Y esta, pues no. Porque estamos muy, muy delgadita. Pero ya estas, como ven, pues este... No se corrieron tanto. Pero ya cuando fue como que más en dibujo y había más tinta en la imagen. Sí se alcanzaron a correr. Pero dentro de lo que cabe, están muy bien las plumas. Sí me gustaron. Sí las voy a estar utilizando. Lo único que tengo que tener cuidado con eso. Sobre todo como a mí en lo personal. Que me gusta utilizarlas de más gruesas mejor. Porque a mí me gusta que quede delineado. Pero en este caso voy a tener que tener cuidado a que no se me vayan a manchar los dibujos que haga. Porque, pues sí, obviamente si estoy pintando con un marcador después de utilizarlas. Sí voy a correr el riesgo de que se me manche la imagen. Si no espero lo suficiente a que se seque. Supongo que ya estando completamente seco la tinta de estas. Pues ya no va a pasar eso. Pero vean, por ejemplo aquí que utilicé los ojos bastante tinta. Se corrió muchísimo. Entonces imagínense que ya hice un dibujo enorme. Y luego me pasa eso. Sería fatal. Pero bueno. Dentro de lo que cabe, están muy bien. Aparte están súper económicas. Estas me costaron me parece que 8 dólares o 9 dólares. Aparte las agarré con descuento. Creo que originalmente están como en 10. De 10 a 12 dólares por ahí. La verdad no recuerdo muy bien. Pero sí creo que me costaron como 8 dólares. Entonces la verdad, pues están bien. Están bien porque traen 8 plumas. Salen aproximadamente a un dólar cada pluma. Entonces pues está bastante económico. En comparación a otro tipo de fineliners o otras marcas. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y hasta la próxima. Bye mis hermosos. Y si ya les calaron. Déjenme saber qué opinan. ¿Qué fue su experiencia con ellas? Bye.